El secretario general del Partido Socialista, español, con motivo de unas declaraciones que han aparecido esta mañana en la prensa escrita, concretamente en el diario Ideal. Y permítame, señor Campos, que empiece esta respuesta diciéndole que es usted el paradigma de la mentira, de la falsedad y de la hipocresía. No se puede mentir más. En el poco tiempo que lleva usted el secretario general, ha mentido por lo menos diez veces al día. Usted no ha de fiar, señor Campos. Usted no ha de fiar y no lo cree nadie, además, porque de usted ya no se fía ni lo suyo. Ni lo suyo, que en principio salieron corriendo y de hecho ya ni lo siguen. Señor Campos, mire usted, con respecto a lo que usted declara a esa prensa escrita en cuanto al Plan Especial de Apoyo a Municipios de 2017. Y anda diciendo que ya no está reclamando, diputación, la devolución de las partidas que van destinadas a las dos obras que se van a realizar en Linares con ese plan, que es la reforma de módulos de nichos en el patio de Linarejo del cementerio municipal y la adecuación de aseo y vestuario en instalaciones deportivas del Mariano de la Paz. Pues, señor Campos, yo hablo con papeles. Resolución del señor presidente, su jefe de fila, de Jaén, don Francisco Reyes Martínez, ha dictado la resolución número 669 de fecha 27 de julio de 2018. Y entre una serie de cosas, dice El plazo de ejecución de la obra, inversiones incluidas en el Plan Provincial de Cooperación a la Obra y Servicios de 2017, finalizan el 1 de noviembre de 2019, señor Campos. ¿En qué siglo, año, mes o día vive usted? No lo sé. Y además tenemos para justificar hasta el 1 de febrero de 2020, señor Campos. Pues, todavía no nos ha pedido ni nos puede pedir diputación, no nos puede pedir la devolución de ese dinero, de esa subvención. ¿Por qué? Pues porque no está cumplida, señor Campos. Diríjase usted a la gente diciendo la verdad. Y no intente desviar con estas míseras dañinas. Porque, mire usted, usted pertenece a la especie más dañina, de verdad, de los especímenes humanos. Más dañino no se puede ser. Y usted lo que está intentando con esto es desviar la atención, desviar la atención de los problemas internos que tiene usted en su partido. Con los dos nuevos investigados que han aparecido. Eso es lo que a usted le preocupa. Pero, usted, sin embargo, desvía la atención con estas cosas que además son mentiras. Le vuelvo a repetir. Es usted un embustero compulsivo. Señor Campos, ¿por qué no le dice usted a la gente, a la ciudadanía, por qué no le dice usted la verdad de las cosas? Usted está diciendo que nosotros tenemos que devolver porque no hemos ejecutado, porque tal, algo que es mentira, que estamos en plazo más que suficiente. Y usted debe de conocer este documento emitido, vuelvo a decir, por su jefe de fila, al que usted debe tantos favores. ¿Por qué no le dice usted a las personas que Diputación gestiona 20 millones de euros de los ciudadanos y ciudadanas de Linares? ¿Por qué no dice usted eso? Que actúan como una gestoría. Que sus beneficios tienen. Y que esto que están haciendo del plan de cooperación a municipios, que no es algo extraordinario para Linares, como usted el otro día dijo también en esa prensa escrita, que es que mucho dinero le da Diputación a Linares. Que me diga usted dónde, cómo y cuándo. Porque, mire usted, si Linares aporta a Diputación 20 millones de euros de los contribuyentes de los ciudadanos y ciudadanas de Linares, que no está haciendo nada especial con Linares, señor Campos, que este plan de cooperación a municipios, aquí está en listado de todos los municipios, de todos los municipios que se adhieren a ese plan de cooperación municipal. Aquí están todos los municipios, que no es algo extraordinario para Linares, señor Campos. Puedo mencionar, entre otros, Cazorla, Nava de San Juan, Santisteban del Puerto, Alcaudete, no sé, muchos municipios. Porque para eso gestió una Diputación los 20 millones de euros de las ciudades de Linares. Señor Campos, ¿por qué no le explique usted también a la ciudadanía? Esos 230 millones de euros de la ITI, que era para Linares y su comarca, y usted lo sabe y se lo han dicho ya en infinidad de ocasiones. Y estuve yo en aquella reunión, señor Campos, con el que era secretario de Estado, de Hacienda, señor Fernández de Moya. Estuvimos por la mañana en Madrid y por la tarde cogía un ave para bajar a Sevilla, para hablar con el vicepresidente de la Junta. Entonces, señor Jiménez Barrio, que estaba todo hecho para Linares y comarca, y de buena primera su jefe de fila, la vicepresidenta de Diputación, y a lo mejor usted tuvo algo que ver también, se cargan la ITI para Linares. Y ahora la hacen provincial, para quedar ustedes bien con todos los municipios, que a mí me parece muy bien que se le eche una mano a todos los municipios, que para eso está Diputación, pero no le quiten a unos para dárselos a otros. Y de Reduxi, señor Campos, ¿por qué no dice usted que la vicepresidenta de Diputación y concejala de este ayuntamiento, junto con su jefe de fila, vuelvo a repetir, señor Reyes, quitaron 5 millones de euros de Reduxi para dárselos a otros municipios? Porque para Linares, ustedes bien saben que eran 15 millones de euros, y nos quitaron 5. Señor Campos, dígale usted a la gente de Linares, de verdad, dígale usted a los ciudadanos y ciudadanas, pero mirándolos a la cara, pero usted no es capaz de eso porque se pondría rojo, se pondría colorado totalmente. ¿Por qué no le explica a usted y le dice en qué ha echado el tiempo de parlamentario en Andalucía? En salir tres veces a la palestra, dándole palmadita en la espalda al consejero de fomento, al señor Felipe López, diciéndole, estimado consejero, poco menos que agradeciéndole qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía por Linares, sino cerrar Santana, no cumplir con los acuerdos firmados. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta de Andalucía con Linares? ¿Qué es la que ha dejado hundido Linares? Esa es la Junta de Andalucía, ese es el señor presidente de la diputación, esa es la señora vicepresidenta, ese es el secretario general del PSOE en Linares, Daniel Campos, que vergüenza le tenía que dar de decir las barbaridades, las mentiras que está diciendo. Hay otro tema que dice el señor Campos, que el servicio eléctrico se va a privatizar en el ayuntamiento de Linares, pero tendrá la cara dura, tendrá la cara dura. El servicio eléctrico de este ayuntamiento, que ahora mismo son cuatro trabajadores los que lo forman, entre otras, tiene la responsabilidad del mantenimiento del alumbrado público, el de las calles, el de las farolas, el mantenimiento del alumbrado de los edificios municipales, que usted sabe que son muchos, señor Campos, el mantenimiento de semáforos, las fuentes ornamentales, y todos los eventos que se llevan a cabo en esta ciudad, que son muchos, por suerte, a lo largo del año. Todo eso hacen los cuatro electricistas que tenemos en el ayuntamiento de Linares. Y el hecho de sacar un pliego de condiciones para sustituir las luminarias de las calles, de las vías, no es un capricho. No es un capricho. Es una absoluta necesidad, una necesidad imperiosa, porque así nos lo está ordenando ya el IDAE y el ministerio. ¿Por qué? Muy sencillo. Les leo para no olvidarme de nada. Es un informe del jefe de servicio eléctrico del ayuntamiento de Linares. Los cuadros de mando no cumplen con normativas en cuanto a seguridad de las personas se refiere. No cumplimos ya normativas. En su día la cumplían, pero las cosas cambian. Yo estoy en contacto con mucha gente relacionada con este tema y con ayuntamientos. Hace cuatro días el ayuntamiento de Jóder sacó a licitación, el ayuntamiento de Jóder sacó a licitación el cambio de todas las luminarias. El año pasado Menjíbar, Arquillo. ¿Por qué? Simplemente porque la normativa cambia y hay que adaptarse. Hay que adaptarse, señor Campos. Les decía que los cuadros no cumplen. Las luminarias están obsoletas y descatalogadas. Tenemos lámparas de vapor de mercurio que están prohibidas ya desde hace algún tiempo. Empezaron a sustituirse por vapor de sodio, pero tanto las de mercurio, que dejaron de estar catalogadas. Hace ya más tiempo las de sodio también ya están descatalogadas. Tenemos, cambiando las luminarias, va a producir un ahorro de lo que se le paga a la compañía suministradora de aproximadamente y no menos de un 60%. Y yo pregunto a todo el mundo, ¿a quién no le gusta pagar menos por el recibo de la luz en su casa? Yo creo que a todo el mundo, ¿no? Le gusta pagar menos. A todo el mundo le gusta pagar menos. Lo que no puede ser es que a pulmón, desde el ayuntamiento, nosotros no podemos cambiar las luminarias ni cumplir con la normativa porque se necesitan al menos cuatro millones de euros para hacer eso. Cosa que este ayuntamiento no tiene. No tiene para emplearla en eso. ¿Qué se hace? Sacarlo a licitación. Una empresa lo suministra y lo monta. Y con el ahorro que produce se va pagando esa inversión. Eso es hacer una buena gestión, señor Campos. Eso no es lo que usted publica, es lo que usted predica. Y además, el personal, señor Campos, que no se privatiza el servicio eléctrico, que tienen todas las demás tareas que le he dicho, mantenimiento de edificios municipales, semáforos, fuentes ornales mentales y montar todos los eventos que se realizan en esta ciudad, señor Campos. Que el servicio eléctrico, que estén tranquilos. Los electricistas, que no se va a privatizar nada. Que este ayuntamiento no va a privatizar nada. Simplemente que es una inversión que no podemos acometer a pulmón, sacarlo de nuestro bolsillo. Y por eso hay que sacar... Como están haciendo tantos ayuntamientos de España. Y además, con la norma IDAE, que no es un pliego de condiciones que ha sacado el ayuntamiento caprichosamente, sino con las normas que dicta el IDAE y el ministerio. Así que, señor Campos, deje las mentiras para lo suyo o para quien quiera creerle. Entre otras cosas, estamos contaminando, estamos contaminando lumínica y medioambiental. Contaminación lumínica y medioambiental. Penado y sancionado. Vamos a reducir la contaminación a través de CO2. Y además, lo más importante, para mí, que tenemos que adaptarnos a la normativa y ayuntamiento que no esté adaptado a la normativa tendrá consecuencias. Señor Campos, eso es lo que va a hacer el ayuntamiento de Linares con respecto al servicio eléctrico ese que usted dice que va a privatizar. ¿Usted por qué no pregunta antes? ¿Qué es lo que se va a hacer? Señor Campos, vuelvo a decirle, y ahora le voy a pasar la palabra a mi compañero Javier Tortosa como concejal de obras, que usted no es de fiar y que usted es la persona más embustera que yo me he echado a la cara. El más embustero del mundo. Señor Campos, y cuando quiera usted, pues, se lo decimos en un debate donde usted quiere y cuando usted quiera, a la hora que quiera. Ya se lo han ofrecido varias veces, usted todavía no ha contestado, espero que sea por cobardía, por miedo, por celos, por no lo sé por qué, no lo sé por qué, pero que yo sé que usted no va a ser capaz jamás de tener un debate con los concejales del equipo de gobierno y por supuesto mucho menos con el alcalde. Así que, señor Campos, está usted invitado cuando quiera. Muchas gracias. Yo le tengo que decir al señor Campos que miente, miente y miente, pero eso no es lo más grave. Todas algunas veces, ¿no? Por salir de algún, ¿no? Hemos mentido. Pero es que sabe, a sabiendas, de que está mintiendo. ¿Eh? Que lo que va a decir es mentira. Es decir, yo para mí eso es más grave. Y eso dice mucho de una persona. Muchísimo. Yo cuando oí la rueda de prensa, porque no la he leído en el ideal, lo tengo aquí delante, pero yo la oí allá en rueda de prensa, no sé en qué medio, hablaba usted de privatizar. Yo le recuerdo que las privatizaciones que se han hecho en este ayuntamiento, desde que hay democracia, solamente mi antiguo grupo político, que gobernó cuatro años, no privatizó nada. Lo demás lo privatizó todo su partido. El Partido Socialista Obrero Español. O Partido Socialista Español. Como dice el señor Robles. Y habla de la electricidad, la basura, pero no habla de salirnos de diputación. Como bien ha dicho Joaquín. Que son 20 millones de euros los que maneja la señora Parra. Nuestro. Y luego vienen aquí diciendo, hemos dado, hemos subvencionado. No, no. Si es que son nuestros de todos los linarenses, que es nuestro, que no nos están dando nada. Que a los que se lo están dando son a su ayuntamiento afines. Porque si algunos de ustedes conocen Larva, saben las cuartas que hay en Larva, no sé si las conocen, veo que algunos sienten, pues creo que la promesa electoral para Larva es que lo van a hacer llano. Esa es la promesa electoral para Larva, que lo van a hacer llano, como la mancha. Y así ha funcionado siempre diputación. Y así ha funcionado siempre diputación, dándole dadas y demás a su amigo, a su amigo socialista y amigos. Porque aquí ha habido socialistas, como el señor Fernández, que no le han dado ni agua. Le han dado lo que le corresponde, que si la cobramos, claro, cobramos. Si es que nos corresponde, si es que nos corresponde, que es nuestro, que es de Linares, señor Campos. Que yo el IBI y la basura y el vehículo que voy a pagar ahora, en vez de pagarlo aquí en Linares, que se queda aquí en Linares, se lo lleva a diputación. Y como yo, pues todos los linareses. De todas formas, ha dicho Joaquín Robles que no sabe el señor Campos lo que tiene. Yo sí sé lo que tiene. Ya vamos, ya lo dije. Tiene miedo. Es que tiene un poquito de canguelo, se puede decir, ¿no? Sí. Tiene un poquito de canguelo porque está viendo las maniobras que se están haciendo a nivel político, digo, y en fin, y todos estamos en la calle, los que estamos aquí sentados estamos en la calle, ustedes están en la calle y saben que no se aplombienta a favor del Partido Socialista Español y menos a favor del señor Campos. Solamente quería decir eso. Muchas gracias. 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 Gracias.